Hola, mi nombre es Alejandra, soy de Colombia, tengo 30 años, soy docente de español, cuento con una maestría en literatura y cultura. Tengo experiencia de más de 8 años dando clases. Mis clases son muy didácticas, utilizo diferentes elementos o recursos como fichas, el abecedario y un tablero de votos. Nos enfatizamos en la gramática, la lectura, la escritura y el vocabulario. También en el léxico, manteniendo una conversación constante. ¡Anímate! Mis clases son muy didácticas y prácticas. ¡Nos vemos!